¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se le salió esa pata. ¿Qué pasó? No, pero no estuvo bueno. No, parecía un chiste, no sé qué pasó. Ay, no, porque me tropecé. No, pero te estabas como empujando. A continuación. Muy bien, ahí estaban las imágenes entonces. Gustavo Descalzi, estamos con vos. Hola, querido. ¿Cómo te va? Nos vamos a puntas del estrés. ¿Qué haces, Descalzi? Un justo y triste episodio. Le voy a decir con el dolor, porque uno lo conoce a Marla hace tantos años, y la verdad que no estuvo nada bueno lo que hizo. Primero escondiéndose. Escondiéndose de manera cobarde, le voy a decir, porque en realidad no había ningún motivo. Esto era la última función. Sí, la última función de Susana Jiménez. Estábamos todos contentos, todos felices. ¿Te das cuenta? Sí. Y entonces, Descalzi, te escuchamos. Y entonces estaba el trío divertido, como yo los presenté, Marley, la señorita Bernassi, estaba también Humberto Tortonese, ellos estaban juntos, ingresaron por otro lado, no por donde ingresó todo el público. Cuando terminó el espectáculo, todo el mundo quería la nota con Marley, con Tortonese y con la señorita Elizabeth Bernassi. ¿Y qué pasó ahí? Marley se escondió detrás de una puerta. No. Cuando me vio... No, no, una cobardía. Yo hacía mucho que no veía un acto de cobardía. Cobardía. ¿Pero por qué? Sí, sí, de cobardía. ¿Estás obligado a hablar, Descalzi? Descalzi, ¿vos tenías algún problema con Marley anterior? Que no quiso hablar. Pero ninguno. Pero ninguno, ninguno, ninguno. Lo conozco desde que somos chiquitos, nos conocemos, nada que ver. Sí. Ningún problema. ¿De dónde se conoce? ¿De dónde se conoce? Y de toda la vida, del laburo, del trabajo. Ah. Ya, nunca, nunca. Pensé que había venido al cordón de infantes. Perdón, Descalzi y el resto de... No, no, no. Descalzi y los amigos de Marley, ¿te contestaron o no? ¿Fue un silencio generalizado? No, no, no. Bernassi calladita, bien y respetuosa, al estilo de Bernassi, ninguneando a toda la prensa del Uruguay. Ah, bueno, nada fuera de lo común. Tortones, en lugar de parar, parar, va a explicar, bueno, voy a hacerte el espectáculo, venimos a verla, me encantó el espectáculo de la diva, es una genia. Cualquier cosa que hubiese dicho, usted sabe que nosotros lo hubiésemos aprovechado. Sí. Imagínese, no, caminaba y decía, ay, ¿dónde están? Estoy perdido. Pero pará un poco, le digo en un momento, pero pará un poco. Claro. Algo que no estuvo nada agradable. Pero habían tomado... A ver, a ver, sí, Diego, dale. No, digo, habían tomado algunas copitas de más. Ah, puede ser. No, uno está en plan, medio vacaciones, descanso. Qué malo que es, Diego. Qué malo. Pero puede ser de todo. Alguna vez la hemos visto a Susana con algunas copitas. Pero por lo general, cuando uno está alegre de más, habla de más. No se escapa, ¿no? Ah, es verdad. Correcto. Por ahí alguna... A ver. Pero además, le voy a decir una cosa, le voy a contar esto que me llamó la atención. Cuando yo vengo preguntándole algo a Alicia Bernazzi, ¿cómo te pareció el show? ¿Qué viste de Susana? ¿Ya había terminado todo? Pará un minuto y me dice, mirá, la vi fantástica. Lo veo a Marley y parece que hubiese visto en mí la cara del diablo. Ay, pero ¿por qué? Sale el corriente. Pero ¿por qué? No, qué sé yo. Qué sé yo. El problema era vos. Es que sos bravo. Era vos. Y bueno, si corrió... Si corrió las copitas, yo le las había tocado. De terror un poquito. Lili, ¿de qué miedo puede tener? O sea, que además estaba Chocha hablando con vos. Buena onda, ningún problema. Pero mire, cuando él sale corriendo, aparece un sinvergüenza productor que estaba ahí atrás, que lo empuja y lo tira hacia mí. Ah. En todo ese revuelo, yo lo paro. Le digo, pero pará, ¿qué te pasa? No estuvo bueno esto, porque tú no estás trabajando. ¿De qué te estás escapando? Él da la vuelta y se mete dentro del escenario, otra vez adentro de la sala. Y en la sala hablamos dos minutos y estaba como... Pero como oído. No sé cómo explicarle. Estaba como otra. Sí, perdón. Tengo entendido, corregime vos. Primero agradecemos a los colegas de Farándula Show que cubrieron justamente el back de la nota. Y por otro lado, hay un momento donde para y habla con vos. O sea, hay un momento donde finalmente se hace la nota. ¿Vos le hacés algunas preguntas de la obra? ¿Esto pasó? Le pregunto. Bueno, Marlene, hablemos dos minutos. Contame cómo la viste a Susana. Claro. Y ahí se pone en estrella y dice, no, mirá, tengo que ir a grabar un reality. Que me están esperando. Digo, pero pará un poco. Bajá un cambio. Lo vi acelerado de más. Pero escuchame, Descalzi es medio parecido a lo que pasó con la China Suárez. Siento que el aire de Uruguay no les está haciendo bien a los argentinos. Sí, la mezcla de aire, mezcla de un aire con el otro aire y la mezcla de Cheblen le da algo que no funciona. Claro. El tiempo que perdió, el tiempo que perdió dando vueltas, entrando, saliendo, girando, tratando de esquivar a Descalzi. Digo, tardaba más en hacer todo eso que escuchando tres preguntas, ¿no? Y decir, bueno, hasta acá tengo tiempo. No, además había, ¿cómo no vas a ver Marley la cantidad de prensa que iba a haber, un hombre de medio como es él, en la última función de Susana Jiménez? No, estuvo, me parece que se tomó tanto tiempo fuera de la tele porque salió en dos programas especiales en Telefe y tienen un programa guardado que todavía no se sabe cuándo va a salir. Entonces, debes haber perdido la cancha. Me parece que pasó eso. Me parece. ¿Cómo va? No, no, no. Perdió la cancha, ya está, no. ¿Vos cómo la ves? ¿Ven tú? ¿Qué decís? Y yo creo que está eludiendo la presencia, ¿no? Está eludiendo el micrófono y la pantalla. Pero, ¿de qué tiene miedo, no? Porque, digo, si vos te lo disalgo... No, el miedo no se mide. El miedo no se mide. El miedo está dentro de cada uno y sabés por qué hace las cosas. Igual, digo, nadie está obligado a dar una nota, es verdad. Tal cual. Pero, por otro lado, cuando una persona tiene un lugar en el medio y vas a la última función de teatro de toda su vida, de una de las máximas figuras argentinas, ¿sabés qué? No va a haber una cámara, va a haber por lo menos cinco. Claro. Y si sos una figura, algo te van a preguntar. ¿Cómo la viste a Susana? Pero lo claro, de una amiga. Y el buzo que se puso, no quería pasar de esa parte de vida. Además, la entrevista era por Susana, ¿no? Claro. Porque quien estaba por cumplir años, quien hacía la última función, era Susana Jiménez, no era centrado en Marley. Bueno, ¿pudo haber sido que fue un mal día que tuvo Marley? ¿Podemos darle la derecha? No, no, no. Un mal día tuvo. Cualquiera puede tener un mal día. No, no le voy a dar la derecha porque... No, no, porque cualquier persona es respetuosa. Supongamos que no quisiera hablar conmigo y me dice, mirá, Gustavo, la verdad no es un día para hablar, vine a ver a Susana. Y con eso era suficiente. No tenía que hacer toda esta payasada, toda esta pavada que hizo salir corriendo. Y estaba como loco, pero... ¿Te rompió algo? ¿Te rompió algo del equipo? Sí, y ahí... Sí, y ahí, bueno, estamos saliendo por un sistema de emergencia en este momento. Ah, mirá. Ah, no, no, no. Pero perdón, yo quiero saber. Eso es inadmisible. De a poco, de a poco. Pero ¿cómo? ¿Con qué movimiento? Pará, pará, porque vos decís me rompió. A ver, ¿cómo te rompió el equipo? Ahí hubo todo un movimiento. Después yo les voy a pasar la carta que me va a pasar el técnico sobre... Rompieron la computadora en la mochila que estaba la computadora. Lo vas a demandar. Y la cámara... No, 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 yo no hago esas cosas. Yo no hago esas cosas. Vamos.